¿Se acuerdan del genio de Aladín? ¡Olvió! ¡En forma de ficha! ¡Oc no! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esto es el especial Navidad. Y a ver qué tiene que ver esto con Navidad. De seguro se preguntan. Pues que esto es Akinator. Que se trata de que es como un genio de la web. Y bueno, pues adivina el personaje. ¿Qué piensas? Entonces vamos a pensar en personajes de Navidad. Como por ejemplo Santa Claus, Rádenos, etc. Pero vamos a pensar en Santa Claus. ¿Su personaje existe realmente? Algunos no creen, pero al otro sí. Voy a poner que sí. ¿Su personaje es una mujer? No. ¿Su personaje se hizo famoso gracias a YouTube? ¿Su personaje trabaja actualmente en el mundo... A ver si me lengua la traba. En el mundo del deporte, eh? No. ¿Su personaje es un cantante? Bueno, sí canta, pero no es así. ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Voy a cantar hoy. ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Feliz! ¿Su personaje es un actor? Actuado en películas, pero... No lo sé. Voy a poner no lo sé. ¿Su personaje es de Estados Unidos? No lo sé. ¿Su personaje es humano? Sí. ¿Es un personaje de una película? Probablemente. ¿Su personaje lleva máscara? No. ¿Su personaje es de combates? No. ¿Su personaje tiene más de 40 años? No lo sé. Su personaje es actor de... No. ¿Su personaje hace reír? No lo sé. A lo mejor sí. ¿Su personaje salía en el drama... What? ¿Qué es esto? No. Ni siquiera, pero bueno. ¿Su personaje lleva barba? Sí. ¿Su personaje nació hace más de 100 años? No lo sé. ¿Su personaje es de necesidad chilena? No lo sé. No sé de dónde es santa. ¿Su personaje sabe artes marciales? Probablemente. ¿Es de Buenos Aires? ¡Que no lo sé! ¿Su personaje vive en una lámpara? Sí. Pienso en ti. ¡Oh! No es cierto. No. No vive en una lámpara. ¿Su personaje tiene orejas? Sí. ¿Su personaje se hizo famosa vez en internet? No. ¿Su personaje acabó trágicamente? No. ¿Su personaje es bisexual? No. ¿Pienso en...? ¡Ah! ¡Te vencí! Lo vencí a la primera. O sea. ¿Su personaje debe su fama al cine? No. ¿Su personaje lleva cuernos? No. ¿Su personaje vive en el cierto? No. ¿Su personaje mata gente? No. ¿Que no? ¿Su personaje es el rey de algo? Yo que sé. ¿Su personaje es parte de un trío femenino? ¿Que no? ¿Su personaje canta? Sí, pero no. ¿Su personaje es australiano? Que no. ¿Su personaje falleció? No. ¿Su personaje es mago? Probablemente. ¿Su personaje ha cantado con Farruko? ¿Quién es ese? ¿Su personaje es raro? No lo sé. Quizá alguna lo tomen como raro. ¿Su personaje tiene piernas? Sí. ¿Su personaje lleva regalos de...? ¡No! Sí, ya lo adivinó. ¿Su personaje reemplazó a otro miembro en el grupo donde está? No lo sé. ¿Su personaje ha entrado alguna vez en su casa? Sí. ¿Pienso en...? ¡Ajaja! Sí, pero no, no, no. ¡Vencé en Santa! Dos veces seguidas vencida. ¿Su personaje sufre de sobrepeso? No lo sé. Dice que su traje es pachoncito, por eso se ve gordo, pero no sé. ¿Su personaje lo consideran al rey del terror y lo absurdo? No. ¿Su personaje está bajo tierra? No. ¿Su personaje lleva un sombrero? Sí, gorro. Gorro. Lleva gorro. ¿Su personaje es visitado por fantasmas? No. ¿Su personaje tiene un trineo tirado por...? ¡Ay, no, no, no! Corregir, corregir, corregir. Corregir. Dije corregir. Ahí está. Sí, sí. Es más bien gordo. Más o menos. Pienso en Papá Noel. Demonios. Sí. Genial, lo siento nuevo. Me encanta jugar contigo. A ti no está la tercera. No te hagas jugar. Ahora pensaré... Piensaré, eh. Piensaré. Genius. Es una persona real. Es real, pero no es una persona. Bueno, vamos a poner que sí. Ah, es que luego se traba. Es una chica. No, bueno, puede ser, pero no. ¿Por qué tiene que ver con YouTube? No, no he visto a ningún reno youtuber. ¿Su personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? No. ¿Su personaje es un cantante? No. ¿Su personaje es un actor? No. ¿Su personaje te conoce? No. Bueno, a lo mejor sí. No lo sé. Voy a corregir y poner... No lo sé. ¿Tiene brazos? No. No. ¿Su personaje es de origen romano? No. ¿Su personaje es un animal? Sí. ¿Qué estás haciendo? Ah, ya. ¿Su personaje es un perro? No. ¿Su personaje interpreta el papel de un estudiante? No. ¿Su personaje tiene pelos y cuatro patas? Sí. ¿Su personaje es familiar de...? No. ¿Su personaje es de pequeña estatura? No. Bueno, puede ser. ¿Su personaje vuela? Sí. Libremente no. ¿Su personaje tiene algún hijo mayor de edad? Yo qué sé. ¿Es un personaje un cazador? No. ¿Aparece en Five Nights at Freddy's? No. ¿Su personaje alguna vez se ha hecho un vestido de carne? No. ¿Su personaje lleva cuernos? Sí. ¿Su personaje se casó con un artista conocido? No. ¿Su personaje se caracteriza por tener un nariz roja? Sí. Sí. No. Es el Rudolph. El reno. Bueno, vamos a ponerle que sí porque es un reno. Así que... Y es el reno más famoso. Así que sí. Ahora vamos a pensar en un árbol de navidad. ¿Es una persona real? Sí. ¿Su personaje es una chica? No. ¿Se hizo gracias a Interfer... Famoso gracias a Interfer... No. ¿Su personaje trabaja actualmente en el mundo del deporte? No. ¿Su personaje es un cantante? ¿Un cantante? No, no es un cantante. ¿Cómo crees, Akinator? ¿Su personaje es un actor? No. ¿Su personaje se ha casado alguna vez? No. ¿Su personaje vive en el mismo país que usted? Sí. ¿Su personaje vive en la misma casa que usted? Sí. ¿Su personaje está alucinado con los vejes en el tiempo? No. ¿Puede hablar? No. ¿Su personaje es un animal? No. No. ¿Su personaje influye en su vida diaria? No. ¿Su personaje está alucinado con él? No. ¿Te hagan? No, 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 no. ¿Qué hice? No. No. ¿Su personaje es un ser humano? No. ¿Su personaje proviene de su cuerpo? No. ¿Su personaje está construido en un material duro? Sí. ¿Cabe en su bolsillo? No. ¿Tiene ruedas? No. ¿Tiene que ver con la electricidad? Sí. ¿Pertiene al ámbito de los videojuegos? No. ¿Su personaje trabaja para usted? No. No, no. ¿Cómo crees, Akinator? Ahora le trabaja y dame regalos. ¿Su personaje de la saga de los libros de los gatos guerreros? No. ¿Su personaje tiene forma de redondo circular? No. ¿Usa mucho la tecnología? No. ¿Pienso en el espejo? No. Sí. Continúa. ¿Más de 100 kilos? Probablemente, sí. ¿Su personaje es un cuadrado? No. ¿Su personaje vive en la misma casa que usted, en una casa vecina? Sí. ¿Su personaje toca el violín? No. ¿Su personaje mide más de 2 metros? Sí. ¿Aparece alguna vez en televisión? Sí. ¿Su personaje vuela libremente? No. ¿Se siente de España? No. Es un árbol. Sí. Es su personaje tipo hierba planta. A ver, si te dije que es un árbol. Es su personaje de origen argentino. No. Sí. No. 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 No lo sé. ¿Su personaje es capaz de provocar rayos? No. ¿Su personaje es verde? Sí. Es mexicano. ¿Qué es la que quito? No lo sé. Tiene un padre inventor. No lo sé. ¿Su personaje está hecho de diferentes minerales? No lo sé. ¿Puede volar? No lo sé. Diga, no. Bueno, ya que se tiene el pelo largo. No. Pienso en ser eso. No. ¿Su personaje es rosa? No. ¿Ele alucinado con comida? No. ¿Es un perro? No. ¿Está hecho de madera? Sí. ¿Vive con usted? Sí. No. ¿Masculino? No. ¿Su personaje sale en una serie japonesa? No. ¿Es muy cercano a usted? No. ¿Está hecho de metal? No. ¿Es sievo? No. ¿Su personaje está alucinado con la limpieza? No. ¿Sigue vivo? Sí. ¿Es comestible? No. ¿Vive en la... Ay. ¿Qué parte no entiendes de eso? ¿Es de verde? Sí. ¿Será alucinado con el mundo de la moda? No. ¿Es un asesino? No. ¿Es de género femenino? No. ¿Tiene una apariencia animal? ¿Qué no? ¿Señor nórdico? No. ¿Sobrena que tuvo una reacción con algún jugador de baloncesto? No. ¿Más de 30 años? No. ¿Es colombiano? No. 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 Ay, no, no, no. Espera, espera, espera. El anterior sí. El anterior sí. El anterior sí. Es que ya había emocionado con el no. Y otra vez se trabó. Sí. Árbol de Navidad. Bueno. Por fin. De veras. Chao, chao, mis. Bye, bye. Disfruta estos videos. Disfruta estos videos. Y pues ya sabes lo que digo siempre. Escríbete. Dale like. Compártelo. Por favor. Y bueno, pues esas cosas, ¿no? Y bueno, pues a este canal que se llama Diego Dog Power. Todo. Y entonces pues así se llama. Pero bueno, ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Ya usted sabe. Y bueno, pues ahí nos vemos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao, mis. Bye, bye. Y que pases muy bonita Navidad. Que recibas muchos regalos. Que comas mucho pavo. Ok, no. Eso no. No debí mencionarlo. Y que pases próspero año nuevo. Chao. Chao, chao. Ya. Ya pueden cortarle. Ya. 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 Ya.